hola hola el día de hoy voy a llevar mis hermanas al aeropuerto porque ya se van de viaje a miami y no me van a llevar pues ayúdenme a subir las maletas y a llevarlas la maleta no sé de quiénes sea pero aquí sube la troca bueno pues y como siempre yo parezco el trabajador de carla siempre han subido las cosas siempre todos los viajes y ahora nomás te llevas alejandra a respuesta pues vas a ver tú vas a ver competencia y alejandra parece que va a ir a méxico por tres semanas carlos a poner toda tu ropa toda tu ropa para que te cuides ya no te quieres juntar con nosotros ya me toca a mí experimentar mi mamá pues despedida de sus hijas de tu mami y bueno como ya saben siempre yo bajo las maletas de carla yo siempre al acompañó hasta la entrada del avión casi vamos vamos a empezar a bajar las las maletas porque ellas adentro tanto me se toma ese foto y yo a bajar todo su cosa no se crea no pero la que se pasó de lanza fue alejandra miren trae todo esto trae más maletas ahí va veinte y carla miren lo que trae carla esta maldita no más esto no más esto ya es todo eh chécame si no se te olvida el pasaporte porque tú todo se te olvida que le encargaste el otro día que se llevará le marcó carla bueno pues ya llegamos a la casa y vamos a ver qué hizo mi mamá de comer y también le vamos a preguntar a mi mamá si va a sellar a Carla bueno pues síganme y bueno ya llegué a la casa y mi mamá anda barriendo eh mamá eh va a sellar a Carla o no la va a sellar si voy a tener sus gritos de que mamá quiso de comer y no más verdad yo digo que si por el quehacer no creo no y por los billes que no me queda para los billes no se crea si la vamos a extrañar demasiado por lo bueno que ya va en Mayani ella y Alejandra espero que se la pasen bien chido yo por mientras esta voy a comer quiso de comer mamá un calito de pollo bien rico bueno un calito de pollo bien rico bueno yo voy a comer el recalentado bueno ahí los dejo los quiero mucho y el recalentado el recalentado el recalentado